Te daño, por eso te dije tantas mentiras Como decirte que mi amor se fue acabando Te lo juro por Dios que no podía No tienes la culpa de todo lo que nos está pasando Hay veces que el amor aunque queramos no resulta Por eso estoy pidiéndote una disculpa Qué sorpresa escuchar Que tú también te sientes igual que yo Que hay alguien más en tu vida Y que también tú fingías amor porque no me querías Qué alivio escucharte decir Que hay alguien más en tu vida Y que también sufres igual que yo Al no encontrar la salida Que nunca vas a ser para mí porque Hay alguien más en tu vida